Hey, ¿qué tal? Bienvenidos un miércoles más a mi canal, yo soy Minerva Minis, como prefiráis, y hoy visitamos Montjuic. Bueno chicos, estoy aquí en la Fuente Mágica de Montjuic, no sé ni si me vais a oír porque la fuente hace mucho ruido, no son ni las seis, y el primer espectáculo, porque hoy voy a quedarme al espectáculo, es a las 9 y media de la noche, porque en junio, pues ya noches más tarde, y pues eso, el primero es a las 9 y media, me voy a quedar, voy a ir visitando cosas entre medio, y pues os enseñaré qué tal, pero bueno, es una pasada chicos, una pasada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.